Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por continuar con nosotros el cadáver de una mujer que se encontraba desaparecida desde el pasado viernes Fue encontrado este lunes por socorristas de la defensa civil en compañía de sus familiares en el centro urbano de Mau Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV Canal 16 Gracias por ver el video